Gracias, seguimos en el Prado y le voy a dar los muy buenos días a José Mata, que es guía turístico y además un apasionado de la historia. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias y bueno, un saludo a la audiencia y a la gente de piso. Bueno, contanos cómo te surge la idea de comenzar tours por el barrio del Prado y por qué en el Prado. Bueno, en rigor no lo comencé yo. Tengo que hablar primero de Daniela Duarte, que fue quien empezó este emprendimiento por allá por el año 2017. Ella lo hacía sobre todo para extranjeros, para mostrar el oeste de Montevideo a extranjeros y bueno, yo unos meses después, en el mismo año 2017, la conocí y bueno, surgió la idea de sumarme al proyecto y bueno, además de sumarme yo al proyecto, incluimos a los turistas nacionales. Ella después con el tiempo se retiró y quedé yo con esto. La historia me gustó siempre, desde chiquito y bueno, mi vinculación al Prado es este, por crianza si se quiere, yo desde unos pocos meses de vida hasta los 18 años de edad vivía en el Paso Molino, bastante cerca de acá. Es más, el dato se lo voy a dar a Coco, que yo me crié hasta mis 18 años de edad a la vuelta de la casa de Dorita, de la suegra. Ah, mirá, a ver si está escuchando a Coco. Que vivió a la vuelta de tu casa. De la vuelta. Ah, mirá. A la vuelta de lo de tu suegra. Claro. Una gran conciliación. Nada, hoy no vivo en el Prado, vivo en el buceo, pero bueno, el cariño por el Prado sí, yo fui a la escuela Países Bajos, Paso Molino, fui al Liceo Bausá, acá cerca, y bueno, de ahí viene el cariño por esta zona de Montevideo. Bueno, ¿y de qué trata el tour? ¿Qué lugares son los que se recorren? Bueno, es un tour histórico cultural, se habla de historias de personajes que hoy ya no están, por ejemplo, la familia Salvo, Ricardo Bonapelch, que fue el yerno de Salvo, amigo de Gardel, aparece Gardel en la historia. También Washington Beltrán, esto en la zona más de Paso Molino del recorrido. Y aquí en la zona del Prado aparece sobre todo, bueno, José Bullental, obviamente, y también Celia Rodríguez Larreta y Adolfo Latorre, que murieron, bueno, en un doble crimen aquí, muy cerca, en el Hotel del Prado. No el actual, sino otro que se llamaba Hotel, que estaba en el mismo lugar. Bueno, aparece Roberto de las Carreras también en esta zona, porque está vinculado a esa tragedia, y además porque nació en lo que hoy es el Museo Blanes, cuando era la casa de su madre, Clarita García de Zúñiga. Y bueno, también este, aparece la estatuaria, bueno, este es un lugar muy importante, el circuito, el Rosedal, también la Asociación Rural, el Hotel del Prado, ya lo mencioné, la Fuente Cordier, la Iglesia de las Carmelitas, las casonas que van quedando de la Belle Epoque, en el eje de Avenida Graciada, el Monumento de la Diligencia, entre otros monumentos de aquí del Prado. Paseo del Hotel, que está frente a la Diligencia, también es una construcción de 1860, que fue hotel y posta de diligencias, fonda, en fin. Muchas veces pasa que cuando viajamos, nos colgamos a hacer recorridos y tours en ciudades, obviamente porque tenemos la novedad de que estamos de viaje en ese lugar y capaz que no volvemos, pero sin embargo, en nuestro país, mucha gente no hace este tipo de tours. ¿Le llama también la atención al público nacional, digamos, más allá de apuntar a los turistas? Sí, sí, le llama la atención, bueno, a los que no conocen el Prado en primer lugar, pero también me ha pasado con gente que viene y dice, yo me crié en el Prado y no sabía mucho lo que contás. Así que bueno, es una evolución que me alegra mucho. No, porque está bueno fomentar eso, que importante que es conocer también más de nuestra propia historia, de la ciudad donde vivimos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Digo, el oeste en muchas cosas está un poco como que olvidado, porque se mira mucho para Ciudad Vieja, para la zona costera, pero bueno, aquí hay mucha historia, muchos lugares bonitos para venir a ver. Bueno, ¿cómo es? Contame un poco el tema de los días del tour, el horario, obviamente que vos dependés del clima, porque es al aire libre, claro está. ¿Y cómo tiene que hacer la gente si quiere venir para contactarse contigo? Bien, en primer lugar, dependo del clima y dependo de contrataciones que me hagan para viajar por el día fuera de Montevideo, porque no solo tengo esto, sino que soy guía freelance y a veces salgo fuera de Montevideo por el día. Y la meteorología, sin duda. Cuando esas dos cosas no ocurren, este tour lo hago los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los sábados, también a partir de las 10 de la mañana, hago otro tour por el Parque Rodó, que bueno, ya tengo gente anotada para este sábado, son dos días, pero estoy atento al pronóstico meteorológico para ver si lo tengo que cancelar o no. Este del Prado, como el próximo domingo tengo una salida fuera de Montevideo, la próxima edición va a ser el domingo 5 de febrero. Para inscribirse, mi celular 093-309-364 o mensaje a la página de Facebook PradoToursMVD o también mensaje Instagram, es el mismo nombre, PradoToursMVD. Ve corta porque es la abreviatura de Montevideo. Bueno, muchísimas gracias y ya quedan todos invitados a poder visitar tu Instagram también, porque capaz que alguno no quiere hacer el tour ahora, pero ya entra, ve información y más adelante se puede emprender a esta iniciativa. Sí, perfecto, muchas gracias, porque esto no es solamente de verano, sino que es de todo el año. Así que ya les digo, mientras la meteorología y que no me salga algún trabajo fuera de Montevideo, me lo impidan, yo sigo los sábados con Parque Rodó, los domingos con Prado. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias. Bueno, ahí teníamos a José Mata contándonos unas opciones diferentes para seguir conociendo Montevideo. Qué lindo, ¿eh? Divina actividad la de José, me encanta. Y además muy bien, dos zonas que son muy bonitas y muy lindas por conocer. Y con historia, o sea, todos los barrios tienen historia, pero bueno. Divina. Perfecto. Buenísimo, gracias Nadia, beso grande. Chau, chau.